Bienvenidos a Club de Prensa en NTN24, transmitimos desde Washington a tres cuadras de la Casa Blanca y al final de este programa si ustedes lo quieren ver completo o quieren ver apartes pueden encontrarlo en nuestra página de Facebook o en nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa, en primer lugar la corresponsal de Radio Programas del Perú, María Luisa Rosel. Bienvenida como siempre a esta mesa. Hola Juan Carlos. El corresponsal jefe del diario El País de Madrid, Jan Martínez Arens, bienvenido también. Hola, ¿qué tal? El primer asunto, María Luisa, tiene que ver con Harvey Weinstein, el productor casi todopoderoso de Hollywood, que ha caído en desgracia con toda razón porque ha habido muchísimas denuncias de acoso sexual contra este hombre que fundó los estudios Miramax y también la compañía Weinstein con uno de sus hermanos. Fue despedido justamente en las últimas horas por todo lo que ha ocurrido. El pasado día 5 el diario The New York Times contó que este hombre había acosado sexualmente a varias actrices. Después la rodista de New Yorker informó sobre una violación, además había violado a otra actriz, a Rosy, a Rose McGowan. Y ha aparecido ya una lista de celebridades de Hollywood que han contado que él las recibía en bata de baño o en bata de levantarse, que trataba de hacerles un masaje que les proponía, por supuesto, tener sexo con él. En esa lista está Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie, también Kate Beckinsale, Mira Sorbino, Rosana Arquette, Lea Seydoux, Ashley Jude, que también lo ha denunciado, Zoe Brock, Asia Argento, algunas modelos, otras actrices. Ahora se ha sabido también que los que trabajaban con él en los estudios sabían prácticamente todo, algunos de ellos. La esposa del señor Weinstein, Georgina Chapman, anunció que se divorcia del señor. Y las policías de Nueva York y de Londres están abriendo investigaciones, poniendo en marcha investigaciones porque ha habido otras denuncias. Pero aquí quería preguntarles a ustedes por un tema. Emma Thompson, actriz inglesa muy conocida, ha dicho que este hombre no es un acosador, sino un depredador. Y ha dicho que aquí debería ponerse sobre la mesa mundialmente un tema muy complicado, que es esa masculinidad excesiva que puede tener este hombre. Pero aún ha dicho algo más grave Emma Thompson y que dice que ese equipo de hombres que padecen de este mal tiene como primer representante al hombre más poderoso del mundo. Es decir, se refiere a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Es que estamos en mora de tocar ese tema más abiertamente. Sí, yo creo que sí. Sí, la denuncia que hace tanto la revista New Yorker esta semana como el diario de New York Times al describir todo el entramado de acoso sexual y vejaciones a las que eran expuestas estas actrices, lo que demuestra es que ha habido un relato durante años que nosotros no conocíamos, unos episodios que no conocíamos al detalle, luego los hemos conocido con estas denuncias, de un abuso sistemático por parte de un hombre que estaba en una cúpula muy alta de poder, en un ambiente como es el de Hollywood tan poderoso. Él era el jefe de los estudios más importantes de Estados Unidos, ganador de premios Oscar, muy reconocido, filántropo, además uno de los principales donantes de campañas presidenciales demócratas. Es decir, un tipo muy influyente en Estados Unidos, en el mundo de las artes y de la política, que teniendo esa posición aprovechó su poder para abusar de mujeres en un ambiente y un entorno laboral, que es lo más grave en este caso, y que las mujeres se vieron sometidas a este maltrato durante muchísimos años. Aquí hay dos cosas que a mí particularmente me molestan, no solamente como mujer, sino como periodista. Uno, cuánto tiempo ha pasado para que se conozca esto. Y lo segundo es que la gente que trabajaba con Weinstein sabían de esto, y que lo ocultaron, fueron parte del abuso, en alguna manera, porque fueron cómplices, se quedaron callados, y quien se calla frente a un abuso es cómplice de ese abuso. Entonces, creo que la denuncia no solamente es contra Weinstein, sino que también debería tocar a la gente que trabajó con él y que permitió que estas actrices pasaran estos momentos tan dramáticos en su vida. Es muy loable que ellas hayan salido a la luz a dar la denuncia. Creo que ha sido un poco tardía en algunos casos. Creo que estas denuncias se tuvieron que dar antes, sucedieron dar antes. Pero claro, volvemos a lo mismo, en un ambiente laboral, en un ambiente de trabajo, donde son hostigadas y son instigadas, y luego estigmatizadas, es muy difícil. Y lo otro, estoy de acuerdo con la conclusión de la actriz Emma Thompson, que Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos, el hombre más poderoso en este país y uno de los más poderosos en el mundo, que desde su posición de candidato a la presidencia se expuso como uno de los mayores acosadores y uno de los mayores abusadores al decir que podía agarrar a las mujeres por donde quisiera, en el momento que él quisiera, porque él era un hombre poderoso e influyente. Creo que eso lo pinta de cuerpo entero. Y el caso de Weinstein se suma a los de Bill Cosby, estrella de la televisión en Estados Unidos, al de Roger Ailes, el presidente de la cadena Fox aquí también, y al de Bill O'Reilly, que tenía el programa de mayor sintonía en la cadena Fox. Jean Martínez Álvarez. Yo estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho, y a mí me trae a la memoria este caso el de la pederastia en la iglesia. Cuando empezaron a surgir esos clústeres, esas concentraciones en Boston. Es decir, yo no creo que esto sea un caso aislado. Yo no creo que solo sea este el depredador que corre por Hollywood o en los otros Hollywoods que hay en el mundo. Yo creo que se ha roto un tabú que el hecho de que las grandes actrices que han sido sometidas a estas vejaciones lo denuncien va a abrir las puertas y que tiene que haber una reacción social. Por un lado, penal. Yo creo que esto no es materia solo periodística. Esto es cuestión de investigación de las fiscalías. Y social. Es decir, hemos descubierto una forma de acoso solapada en posiciones de poder en el mundo del arte, de la televisión, del espectáculo, del que todos habíamos oído hablar alguna vez, que habían surgido pequeños destellos, pero como pasaba con los casos de pederastia en la iglesia, nadie había entrado a fondo, no se habían buscado las normas, los filtros, o se había hecho la reflexión social para intentar atajarlo. Yo creo que estamos en este punto inicial donde lo que estamos viendo ahora mismo es un caso, un caso increíble con un impacto tremendo por los nombres que hay detrás, pero yo estoy seguro que va a traer mucha más cola y que desde luego no se circunscribe a una sola persona, sino yo creo que esto está realmente contaminando el mundo del espectáculo desde hace décadas. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en ETN24 desde Washington. Ya en Cataluña sigue produciendo muchas noticias. Justamente hoy aquí está el diario The Wall Street Journal. La portada tiene que ver con una bandera española como consecuencia del desfile ayer, lo que se llama el Día de la Hispanidad, 12 de octubre en Madrid. Pero ¿qué está pasando ahora? El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, le dio un plazo hasta el próximo lunes, día 16, a las 10 de la mañana, al presidente del gobierno regional catalán de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que diga claramente, para que confirme o no, si ha declarado la independencia de esa región con respecto a España. Y ha señalado que, de acuerdo con la respuesta que reciba, le dará otro plazo. En caso de que la respuesta sea afirmativa, le dará un segundo plazo hasta el día 19, también a las 10 de la mañana, para que cambie de parecer. Si eso no ocurre, seguramente pondrá en marcha activar el artículo 155 de la Constitución y el gobierno central tomará las competencias del gobierno regional. Y esto producirá, desde luego, bastantes sobresaltos. El presidente de la Comisión Europea, algo así como el presidente de Europa, del grupo de 27 países ahora que ha salido, el Reino Unido que está saliendo, Jean-Claude Juncker, un hombre de Luxemburgo, ha dado varias declaraciones en las últimas horas. Por un lado, dijo que la Unión Europea no puede mediar en este conflicto si no se lo piden las dos partes, que lo otro sería absurdo. Y por otro lado, dijo que a él no le gustaría la independencia de una región como Cataluña porque eso desencadenaría la solicitud de independencia de muchas otras regiones de Europa, como por ejemplo la Padania, el norte de Italia, o en Francia, también hay algunas zonas de Francia, incluso del Reino Unido. Y ha dicho también, no me gustaría que en 15 años la Unión Europea sea una unión de 98 países. Por supuesto, está ironizando. ¿Tiene razón aquí el señor Juncker? Yo creo que tiene toda la razón del mundo. Es decir, el peligro es real. Si ahora mismo se apoya por parte de la Unión Europea la independencia de Cataluña, nos encontraríamos que las regiones ricas de Europa, porque estamos hablando de regiones ricas, querrían independizarse de las pobres, que es, a fin de cuentas, una de las líneas maestras de este conflicto. Es decir, se estaría, en vez de tendiendo a la Unión Europea, a ese ideal que es complejo, que es difícil, pero que posiblemente supone uno de los mayores logros del siglo XX, y que surge después de la destrucción y la barbarie del nacionalismo durante la Segunda Guerra Mundial, estaríamos yendo en contra de ese proceso de unidad europea que ha traído tanta paz y tanta democracia. Y luego, respecto a la parte de la mediación, es que creo que es evidente. Es decir, es que en España no se requieren mediadores. ¿Quién pide mediadores? La pide una parte. Y lo pide una parte porque no tiene ningún reconocimiento internacional. Nadie, ningún Estado solvente, le ha reconocido. Está buscando un balón de oxígeno político en la figura de un supuesto mediador que no hace falta. Hay muchísimas instituciones para el diálogo, pero es más, es que están representados en el Parlamento español y en el Parlamento catalán. Es que pueden hablar, la figura del mediador se entiende, cuando una de las partes en un problema está fuera del sistema. Y como no puede estar integrado en el sistema para poder dialogar, requiere el uso de un tercero. Pero es que aquí están en el mismo sistema. España es una democracia consolidada. El Parlamento catalán ha sido elegido en elecciones democráticas. El señor Puigdemont, aunque no le gusten las leyes españolas, es presidente de la Generalitat por esas leyes españolas. No tiene ningún problema en ejercer como presidente de la Generalitat. Ahora, para hablar pide un mediador extranjero. No, que vaya al Parlamento, que vaya a los sitios donde tenga que ir y que hable y que ahí se negocie lo que se tenga que negociar. Ahora mismo, tú te has referido muy bien a ello, se ha abierto un momento de trámite donde hay un requerimiento, hay una respuesta a ese requerimiento. Eso constituye, de hecho, un embrión de negociación. En función de lo que diga, va a haber una respuesta del otro. Bueno, pues en eso consiste el diálogo. A ver qué respuesta da Puigdemont después del enorme esperpento que vimos esta semana, donde dijo que sí, que no, que puede ser, y suspendió algo que no se sabe bien si se había declarado o no. Y además dijo el señor Mariano Rajoy, el presidente del gobierno español, que podría abrir un periodo de conversaciones de algunos meses con las otras fuerzas políticas para plantear una reforma a la Constitución española. María Luisa Rosal. Sí, yo coincido con que en principio la Unión Europea no puede aceptar la mediación porque desde el punto de vista de la legalidad de ese referéndum y los resultados de ese referéndum son inconstitucionales. Entonces, desde ese principio no puede aceptar una mediación. Lo otro es que España tampoco puede permitirse o permitir que se dé una mediación en su país, de una mediación de la Unión Europea, porque entonces pasaría a ser Venezuela de Europa, que necesita, que es un estado fallido, que necesita que otra institución supranacional tenga que regular lo que está pasando, tenga que ver, tenga que mediar en una situación que le compete a España y a las instituciones españolas. Es una cosa que en América Latina todo el tiempo se toca cuando se habla de los asuntos internos y si cabe o no a la injerencia externa. En este caso, no cabe. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Lo que también queda muy claro es que el señor Puigdemont no ha medido, no ha calculado desde el comienzo las consecuencias que esto traería para su región, para su gobierno, para su futuro político como presidente de la región y para el caos que está generando no solamente en Cataluña, sino en toda España. Creo que todos miramos un poco asombrados la falta de previsión, un poco la irresponsabilidad y un poco la falta de dominio de los temas que iban a venir después de este referéndum y después de si declaraba o no declaraba. Su comparecencia ante el Parlamento catalán fue bastante sorprendente, dejó a todo el mundo confundido, como dice muy bien Jean Martínez. Dijo lo que no dijo, luego se desdijo y ahora estamos todos un poco en esta situación esperando que va a pasar el día lunes 16. Es que crear un Estado no es una cosa tan sencilla. Gracias María Luisa Rosel por haber estado aquí, Jean Martínez Arens. Ustedes no se vayan enseguida a entrevista con el ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, y también con Lea Jiménez, la ministra de Hacienda del Paraguay. Ya regresamos. Volvemos a Club de Prensa en NTN24 desde Washington y ahora tenemos a un invitado muy especial, se trata del ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas. Ministro, gracias por estar aquí. Siempre un gusto, Juan Carlos. Antes de preguntarle sobre asuntos económicos, quería preguntarle sobre la posible influencia en la economía colombiana de la clasificación al Mundial de Fútbol de Rusia de la Selección Colombia anoche en ese empate con Perú en Lima. ¿Eso tiene alguna incidencia? Sin duda, sin duda, porque anima, crea optimismo, crea confianza y mueve ciertos sectores de la economía. O sea, el año entrante, con Mundial, es un mejor año para las telecomunicaciones, para el transporte, un mejor año también para toda la actividad de pauta, de publicidad, etcétera. Eso mueve. No creo que haga la diferencia de cambiar el pronóstico de crecimiento de Colombia, pero sí ayuda. Ha venido usted aquí a las reuniones de otoño en uno de los organismos internacionales de crédito que hay en esta ciudad, o en los organismos internacionales de crédito que hay en esta ciudad. Pero nos hemos enterado aquí en Club de Prensa que ha venido usted también y que parte importante de su agenda tiene que ver con esa pretensión de Colombia de ser admitida en la OCDE, que es una especie de club muy exclusivo, de países que cumplen ciertas normas económicas. ¿Qué es lo que está haciendo con respecto a eso y qué es lo que falta? ¿Por qué Colombia no ha sido aceptada en la OCDE, una de las grandes ilusiones del presidente Juan Manuel Santos? Así es, es uno de nuestros grandes objetivos de gobierno. Permitiría cerrar con broche de oro toda una gestión de casi siete años que llevamos en este proceso de acceso. Es una organización muy exigente. Cada país que aspira a ingresar tiene que pasar por la lupa de 23 comités que evalúan qué tal lo está haciendo ese país en diferentes sectores, en diferentes actividades, en diferentes áreas de la política pública. Entonces, por decir un par de ejemplos, evalúan si la capacidad que tiene ese país de generar estadísticas confiables, oportunas, amerita estar dentro de la OCDE. Entonces, ya lo hicieron, ya dijeron que sí. O si la política tributaria, si la forma como se cobran los impuestos también está de acuerdo a esos estándares. Entonces, ya pasamos de esos 23 filtros, de esos 23 comités, ya pasamos 21. Nos quedan dos, el de asuntos laborales y el de comercio exterior. Esos dos comités se reúnen ahora en el mes de noviembre. Colombia pasa al tablero, como lo ha venido haciendo en los últimos meses. Y allá miraremos, allá se evaluará cómo vamos en ese proceso. Son hoy por hoy 35 países. Todos tienen el derecho a opinar, a participar en esas evaluaciones de los que van a entrar, en este caso Colombia. Colombia es el que está más avanzado de todos los que tienen en este momento la aspiración de ingresar a la OCDE. Y nosotros decididamente queremos ser parte de la OCDE. ¿Por qué? Esa es la pregunta más importante. Porque es un sello de calidad. Usted una vez que hace parte de esa organización, el mundo entero sabe que es un país bien manejado, que es un país que tiene unos estándares de política pública entre los mejores del mundo. Y eso atrae más inversión y por lo tanto genera más empleo. De ahí la importancia que tiene para Colombia. Entre otras cosas se ha reunido usted también con Steven Nuchin, el secretario del Tesoro de este país. ¿Ha habido algunas conversaciones que tengan que ver con la región o solamente con lo que tiene que ver con Colombia? Nosotros tenemos un diálogo permanente. Yo hablo con el secretario del Tesoro, no tanto de los temas de Colombia específicamente, aunque por supuesto hablamos de la situación del país, pero Colombia es un país que se ve que está haciendo las cosas correctas, que es el país serio, responsable, que ha asumido este choque petrolero pues con muchísima firmeza, reformas tributarias, recortes al gasto. Colombia no es un país problema. Sí hablamos de la situación regional y muy particularmente de Venezuela, porque la situación de Venezuela es muy delicada y puede tener para Colombia unas enormes consecuencias. Colombia es el país que está pagando hoy en día los costos del desorden económico que existe en Venezuela. Estimamos que hay 300 mil venezolanos en Colombia. Les ofrecemos salud, les ofrecemos educación. Eso tiene un costo. Lo hacemos además con una enorme solidaridad. Somos hermanos, somos un país que también sabemos perfectamente cómo nos ha cogido Venezuela en los momentos en los que ha habido migraciones de Colombia hacia Venezuela y por lo tanto tenemos que hacer ahora lo que es correcto y ser recíprocos y por eso nos interesa tanto la situación económica de Venezuela y ese es el diálogo que tenemos con el secretario del Tesoro. ¿Y Venezuela está cumpliendo con las obligaciones que tiene con ciertos organismos internacionales? Cumple, pero siempre con algún atraso, con alguna demora, en fin, ese es un tema que es parte importante de las conversaciones que vamos a tener acá porque el mantener esos pagos de manera oportuna a las entidades multilaterales es determinante, tanto para el Banco Interamericano de Desarrollo como para la CAF. La CAF, recordémosle a los televidentes, es un banco de desarrollo donde no hay socios grandes, los socios no son los países desarrollados, somos nosotros mismos los países de la región. Entonces, cualquier inconveniente que se dé entre los mismos países, pues obviamente tiene repercusiones sobre los demás países de la región. No hay tantos amortiguadores como existen en el Banco Mundial o en el Banco Interamericano. Bueno, hace pocos días hubo dos terremotos muy fuertes en México y además nos hemos enterado aquí también en el Club de Prensa que ha venido usted a tratar de tramitar una especie de seguro contra los terremotos, seguro que toma un país. Muchísima gente no sabe que eso existe, ese tipo de seguros. ¿Es un qué consiste y qué es exactamente lo que está haciendo usted? Porque Colombia, hay que recordar, está en una zona sísmica. En la zona sísmica hemos tenido muchos movimientos, así pequeños, pero en la región. Lo que hemos visto, pues empezando por México, pero también en otros países de América Latina, es una mayor actividad sísmica. Hoy el mundo le permite a los países asegurarse, protegerse, frente a un evento catastrófico como es un terremoto. Entonces, Colombia no tiene un seguro de esa naturaleza. Colombia tiene unos créditos que se pueden desembolsar si existe una circunstancia que amerita una emergencia económica, pero es un crédito, o sea, al final usted lo tiene que pagar, es más deuda. Ahora lo que queremos no es eso, queremos un seguro, que se lo paguen a uno y que usted pueda con esos recursos reconstruir una ciudad, una región. Entonces, estamos buscando un seguro del orden de 400 millones de dólares que se active si llega a ocurrir un terremoto de cierta magnitud, es decir, por supuesto esto hay que irlo midiendo. Entonces, en la escala, si pasa un cierto umbral, se activa el seguro y también dependiendo de la región del país donde ocurra, porque si es en una situación donde hay más población, un centro poblado, una ciudad grande, pues el seguro sería más grande que si es en las zonas rurales. Pero para Colombia es necesario tener ese tipo de seguro y de cobertura frente a un riesgo que sería catastrófico y que no es improbable. Usted ha dicho reiteradamente que la economía colombiana va bien, sobre todo si se compara con la de los países vecinos. Sin embargo, en muchos sondeos, incluso en la calle, en Colombia, la gente se queja del manejo de la economía. Ahora el Fondo Monetario Internacional reduce las previsiones de crecimiento de la región, el Fondo Monetario que está a muy pocas cuadras de aquí, a menos de 10. ¿Qué tanto va a afectar eso a Colombia, si la economía no crece tanto, como dice el Fondo Monetario Internacional? Hemos tenido que enfrentar un choque enorme. O sea, a Colombia se le redujeron sus exportaciones a la mitad, sus ingresos fiscales se afectaron, una quinta parte de nuestros ingresos fiscales venían del petróleo y pues naturalmente cualquier país que enfrenta ese tipo de choque pues se sacude. Afortunadamente, Colombia pudo seguir avanzando, no al mismo ritmo que traíamos en la última década, pero seguimos progresando. Los indicadores sociales siguen mejorando, el crecimiento de la economía sigue positivo. Entonces, depende de uno cómo quiera ver los resultados económicos. Si los contrasta con lo que fue la última década, pues por supuesto estamos creciendo menos. Pero, frente a lo que hubiera podido pasar, en un choque de estas magnitudes, Colombia ha salido relativamente bien librada. Ahora, nadie está contento con el crecimiento de este año. El Fondo Monetario acaba de decir que su pronóstico es 1.7%, el gobierno tiene un pronóstico de 2%, yo le creo más al pronóstico del gobierno, creo que las medidas de reactivación están funcionando, pero ese es el rango, de 1.7 a 2. Pero lo que yo más destacaría de lo que dijo el Fondo Monetario esta semana es que el año entrante va a ser mejor, que Colombia va a crecer 2.8%. Entonces, esa ya es una muy buena noticia, quiere decir que pasó lo peor. Pasamos esa página y ahora la economía va a volver a crecer. ¿Cuánto tiempo nos demoraremos en volver a crecer al 4 o 5% que es nuestro promedio histórico? Depende mucho de lo que haga el próximo gobierno. Por eso aquí tenemos que estar totalmente inmunes al populismo. El populismo está de moda, el populismo es hoy muy tentador. Las promesas de gastar más y pagar menos impuestos cautivan al electorado, pero son completamente inconvenientes desde el punto de vista del manejo económico. Colombia se debe mantener por la línea de seriedad y responsabilidad que ha tenido en los últimos años y el país debe hacer oídos sordos a esos cantos de sirena de quienes prometen resolver los problemas económicos simplemente a punta de más gasto y de recortes en los impuestos. Usted habla bastante de impuestos y posiblemente usted haya sido uno de los ministros de Hacienda que más reformas tributarias ha impulsado en Colombia. Que más reformas tributarias ha impuesto, y además utilizo la palabra deliberadamente. ¿Habrá más reformas tributarias en este gobierno del presidente Santos que termina el próximo 7 de agosto? No, definitivamente no va a haber más reformas tributarias en este gobierno y yo espero que en los próximos años tampoco. Ahora, si viene un gobierno que promete más gasto, pues necesariamente va a tener que buscar más ingresos porque Colombia tiene una regla fiscal. Colombia no puede salirse de unos parámetros, no puede de repente decidir aumentar el déficit fiscal porque la ley lo impide. Lo metimos en la Constitución. Uno de los grandes legados de la Administración Santos es haber elevado al rango constitucional el criterio de sostenibilidad fiscal. Entonces, cuando alguien en Colombia dice, no, es que hay que proteger tal derecho, hay que garantizar tal derecho, también podemos sacar otro texto de la misma Constitución que dice, sí, pero siempre y cuando sea sostenible fiscalmente. ¿Qué quiere decir que sea sostenible fiscalmente? Que hoy lo podamos pagar, mañana lo podamos pagar, pasado mañana también lo podamos pagar, que si se le va a dar este beneficio a una generación, también se le pueda mantener a las siguientes generaciones. Eso es sostenibilidad fiscal. Y hoy es parte de la Constitución política de Colombia. Hay quienes dicen que la regla fiscal hay que cambiarla porque ya no hay ingresos petroleros o son muy reducidos en comparación con los que había anteriormente. ¿Usted está de acuerdo con eso? No, la regla fiscal ha sido un instrumento magnífico para asegurar la credibilidad del manejo económico colombiano. Nosotros logramos la mejor calificación de toda nuestra historia con las firmas calificadoras en el 2013, cuando el petróleo estaba por encima de 100 dólares. Logramos esa calificación triple B. Nunca antes Colombia había tenido una calificación tan alta. Todo el mundo dijo, ahora que el petróleo cae y llegó casi a 30 dólares por frágil, Colombia va a perder su calificación triple B. Yo creo que uno de los grandes resultados del manejo económico colombiano es que mantuvimos la calificación triple B a pesar de la caída del precio del petróleo. Y hacia adelante hay que mantener esa calificación. ¿Cómo logramos mantener la calificación triple B? Aferrándonos a la regla fiscal, diciéndole a los mercados, esta es la pauta, esta es nuestra carta de navegación en materia fiscal y eso da credibilidad y da confianza. Y la regla fiscal no es una camisa de fuerza. La regla fiscal tiene una cierta flexibilidad. Nos permitió en los peores momentos, después de la caída del petróleo, tener un poco más de déficit fiscal. Pero de aquí para adelante hay que empezar a corregir ese déficit fiscal. Abandonar la regla fiscal tendría un costo desde el punto de vista de las calificadoras. No tengo la menor duda. ¿Con qué precio del petróleo y con qué precio del dólar, con qué tasa de cambio hizo usted los presupuestos del año 2018 en Colombia? Aproximadamente 3 mil pesos por dólar y la tasa de cambio ha estado por ahí, hoy está 2 mil 950. Entonces el dólar no ha sido un factor de sorpresa. En materia de petróleo, utilizamos para este año un precio del orden de 53 dólares por barril. Estamos muy en línea. De hecho, hoy está un poco por encima ese precio. Y para el año entrante estamos usando un precio de 55 dólares por barril. ¿Usted cree que en Colombia hay que cambiar el sistema de regalías? No. Es una reforma también que ha funcionado muy bien. Ha permitido que todo el país se beneficie de las regalías. Ha permitido llevar las regalías ya no solo a los departamentos y municipios productores, sino distribuir en el resto del país. Y ahora hicimos una reforma a las regalías. Pasó un poco desapercibida porque el país está enfrascado en tanto debate tan polarizante en temas políticos como por ejemplo lo de la justicia especial para la paz, que los temas económicos no figuran tanto. Pero en medio de todo ese debate acabamos de reformar la Constitución asegurando que durante los próximos 20 años el 7% de las regalías va a un fondo especial para de ahí hacer las inversiones que se requieren para la implementación de los acuerdos de paz. El 7% de las regalías. Reformamos el sistema de regalías para abrirle un espacio especial a la implementación del posconflicto. ¿Por qué no ha habido en Colombia una gran reforma pensional que la gente la pide a gritos? Está totalmente, yo diría, sobrediagnosticado el problema pensional. Muy pocas personas se pensionan. Las personas que se pensionan pertenecen a los niveles de ingreso más altos de la población. Es decir, es un sistema muy inequitativo. Beneficia a las personas con mejor condición y más capacidad económica. También tenemos un problema muy diagnosticado y es que coexiste en un sistema privado con un sistema público y la mayoría de personas, llegado el momento ya de acercarse a su edad de retiro, se pasan al sistema público porque les ofrece mejores condiciones. Eso se lo repetiría a cualquier economista colombiano, o cualquier estudioso del sistema de pensiones. Donde nos quedamos cortos es en las recomendaciones para resolver ese problema. Los analistas, los centros de investigación todavía no han producido un buen documento que nos permita saber exactamente cómo hay que reformar el sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque las discusiones son muy polémicas. Por ejemplo, se dejan los dos sistemas, el privado y el público, coexisten o se separan sus competencias, el privado para una parte, el público para otra parte. O, por ejemplo, edad de retiro. Entonces, son temas muy complejos que falta todavía un buen diagnóstico acompañado de recomendaciones. Para eso convocamos a una comisión de expertos que debe entregar su informe a finales de este año a ver qué propuesta nos hacen en materia pensional. Posiblemente no ha habido ningún colombiano que haya ocupado más ministerios que usted. Ha sido ministro de cinco carteras. Y además, posiblemente usted es la persona que ha ocupado por más tiempo el ministerio de Hacienda. Es un ministerio bastante complicado. ¿Cuál cree usted que ha sido su mayor aporte como ministro de Hacienda a Colombia? Navegar estas aguas tan difíciles después de la caída del petróleo. O sea, el país venía muy bien, soplaban unos vientos de cola formidables, eso empujaba a toda la economía. Teníamos unos problemas puntuales sectoriales, unos sectores que se habían quedado rezagados, pero todo avanzaba muy bien y el país se sentía rico. Claro, el dólar estaba a 1.800 pesos. Cuando nos expresábamos en dólares, los sueldos eran buenos, los valores de las propiedades en dólares también eran altos. De repente nos tuvimos que enfrentar a una nueva realidad. El dólar pasó en cuestión de semanas de 1.800 pesos a 3.000 pesos. Salían las carátulas de las revistas. Colombia empobrecida. Claro, todo el que se medía en dólares, pues se le había bajado prácticamente a la mitad su ingreso o el valor de su activo. Navegar esas aguas ha requerido, primero, firmeza, decisiones claras. Tenemos que resolver el tema fiscal, bajar el gasto, subir impuestos. Firmeza también con aceptar que la devaluación se tenía que dar como un mecanismo de ajuste. Mucha gente se trató de oponer, dijo, ¿cómo así? ¿Cómo van a dejar que el dólar suba tanto? Necesitábamos hacerlo para que la economía se volviera a estabilizar. Entonces yo diría que el principal legado es ese, es haber administrado esa transición, esa coyuntura tan difícil de la caída de los precios del petróleo. Y se lo puedo decir con total seguridad y tranquilidad en este momento. Yo creo que ya Colombia no está totalmente al otro lado, pero ya pasó el peor momento y ya la economía comienza a repuntar. Usted sonó mucho para ser candidato presidencial. Finalmente decidió no lanzarse a la presidencia. Como decía, ha ocupado varias carteras en el Gabinete Ministerial colombiano, cinco. ¿Y qué va a hacer ahora? ¿Se va a quedar en Bogotá cuando termine el gobierno de Santos en agosto próximo? ¿Se va a venir para Washington donde hay tantos organismos y tantas compañías? ¿Se va a ir para Londres? ¿A dónde va a ir a parar usted, ministro? Yo tengo una vocación de país y el servicio público hay que entenderlo no solamente como los cargos, que además son pasajeros, sino como un compromiso con los temas de Colombia. Yo he sido toda una vida investigador, analista, he trabajado muchos años en ese mundo, aquí en Estados Unidos, en Colombia, en FEDESARROYO. Yo creo que esa vocación, que es la profesión de uno, pues sale a flote y es de lo que uno finalmente está siempre agarrado como en una tendencia a largo plazo, de su formación y su vocación. La política es seductora, sin duda alguna, la política es atractiva, pero también hay que ser realista y hay que entender las coyunturas, los diferentes momentos. Y yo dije, por encima de todo, mi responsabilidad como ministro de Hacienda. Yo prefiero pasar a la historia como un buen ministro de Hacienda, que como un regular ministro de Hacienda, que no tomó algunas decisiones porque tenía una aspiración presidencial. No, prefiero que en el récord se diga, el tipo fue buen ministro de Hacienda, hizo lo que le tocaba, así haya tenido un costo personal en lo político. Un televidente me pide que le pregunte, ¿cuántas tarjetas de crédito tiene usted y cuánta plata tiene la billetera? Pues, ahora ando con dólares, porque obviamente estoy aquí de viaje, tengo 50 dólares y tengo dos tarjetas de crédito, ¿no? Y para demostrarle que uno también tiene que estar buscando, yo siempre, por ejemplo, aquí en Washington, me quedo en casa de amigos. Primero me gusta más. No paga hotel. Me gusta más y segundo, pues, también eso ayuda a la economía familiar. Gracias por haber estado aquí, ministro. Volvemos a Club de Prensa en NTN24 desde Washington y tenemos una invitada muy especial. Se trata de Lea Jiménez, ministra de Hacienda del Paraguay. La primera ministra mujer, la primera mujer en ocupar esa cartera en ¿cuántos ministros antes? Más de 120? 120 ministros, sí. 120 ministros tuvieron que pasar. Pues, bienvenida a este programa, ministro. Muchas gracias, Juan Carlos. Un placer estar acá contigo y con la audiencia. Leo que, según todas las previsiones de los organismos internacionales de crédito, el crecimiento de la economía paraguaya en este 2017 es de alrededor del 4%. Prácticamente ningún país de la región tiene un crecimiento de ese, con un porcentaje así. ¿Eso por qué se logra? Excelente pregunta, Juan Carlos. Mira, Paraguay está pasando por lo que sería tal vez el mejor momento en la historia económica de Paraguay. Paraguay es un país que era relativamente desconocido. Hoy día nos conocen como realmente un país pujante con la economía más resiliente de la región. La región, como sabes, está atravesando una situación difícil. Nuestros principales socios comerciales, Argentina, Brasil, enfrentando desafíos importantes. Pero a la par de eso, Paraguay, a diferencia de lo que ocurría antes, ha sabido desacoplarse de ese crecimiento, digamos, bajo que se da en toda la región debido a la caída del precio de los commodities. El 40% nos golpeó a todos. Pero Paraguay, ¿qué hizo de diferente? Yo creo que Paraguay, por un lado, en los últimos 15 años fue un país que maduró enormemente en lo que respecta a cuestiones económicas. Hemos aprendido que hay cuestiones relacionadas a mantener la estabilidad macroeconómica con las que no podemos jugar y con las que no podemos mezclar esos temas económicos centrales con la política. Entonces, hemos sabido separar a la economía de la política y mantener esa estabilidad macro que hoy nos permite, en los últimos 4 o 5 años, construir sobre eso. ¿Construir qué exactamente? Construir políticas fiscales, como por ejemplo, hemos implementado lo que es la Ley de Responsabilidad Fiscal. Eso nos ha llevado a lo que sería la vanguardia en lo que respecta a manejo de las finanzas públicas en el país. También tenemos una de las monedas más estables del mundo. Nuestra moneda creo que cumple 74 años este año. No hemos cambiado la moneda, la inflación controlada. Entonces, hemos aprendido que estos indicadores macroeconómicos verdaderamente son centrales y sin ellos no podemos empezar a soñar y a mirar otras cuestiones como lo son cuestiones sociales y cuestiones de desarrollo. Entonces, es ahí donde está Paraguay. Hoy, una reforma que ha sido central y tal vez es no tradicional, porque generalmente miramos a cuestiones tradicionales cuando hablamos de la macroeconomía, algo no tradicional ha sido la implementación de la transparencia. La ley de la transparencia en Paraguay verdaderamente marca un antes y un después en lo que respeta al manejo de las finanzas públicas. ¿Qué significa la ley de transparencia? Antes de la ley de transparencia, el sector público se manejaba a oscuras y eso se reflejaba tanto en el relacionamiento del sector público con la sociedad, pero también nuestro relacionamiento hacia afuera. A partir del año 2014, nosotros aprobamos la ley de transparencia y eso fue verdaderamente una revolución cultural y una revolución económica también. Paraguay empieza a hacer la tarea rápidamente porque al tener la ley de transparencia, ¿qué significa esta ley? Todas las cuestiones que están en manos de funcionarios públicos son de carácter público, de acceso al público. Entonces, hasta el último guaraní que gastamos debemos rendir cuenta de ellos a la ciudadanía. La ciudadanía sabe y nos monitorea constantemente. Entonces, eso verdaderamente cambia totalmente la dinámica y la forma de hacer política pública en Paraguay y eso se refleja otra vez no solamente con la ciudadanía, pero hacia afuera. Justamente es lo que ha ayudado a mejorar y a cambiar esa imagen de Paraguay y a empezar a construir políticas mucho más fuertes. Hace muy poco tiempo estuvo asentado en esa misma silla Mauricio Cárdenas, el ministro de Hacienda de Colombia, y él dice que le ha tocado una época de vacas flacas, en efecto, porque con la caída de los precios del petróleo, las exportaciones colombianas se redujeron muchísimo, prácticamente a la mitad, contaba el ministro Cárdenas. Y eso que Colombia ha tenido una economía saludable en comparación con los otros países de la región. ¿Ha salvado a Paraguay el hecho de no ser un país petrolero ni un país muy minero? La verdad es que Paraguay también se vio tremendamente afectado por la caída del precio de la soja. La soja sufrió una caída del 40%. Imagínate lo que representa eso para un país donde antes la soja representaba prácticamente un tercio de la contribución al crecimiento del PIB. Realmente es como que vos cortes la mitad de tu producción, la perdés, ¿verdad? Esa caída del 40% es tremenda. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros supimos diversificar a la economía y encontrar motores alternativos de crecimiento para poder sobrellevar. Eso verdaderamente nos ayudó. ¿Qué hicimos? Encontramos en aquellos desafíos tremendos que tiene el país desde el punto de vista de infraestructura pública, encontramos oportunidades. Y es ahí que Paraguay empieza a hacer inversión pública con mucha fuerza, inversión en infraestructura, y es hoy día que vemos que la construcción y las industrias representan un... aportan demasiado mucho más de lo que aportaban antes al crecimiento del PIB. Es ahí que se activan estos motores, digamos que alternativos de crecimiento, que crecen gracias a esos justamente desafíos tan grandes que tiene el país. Entonces, los retornos que se dan a esa inversión en infraestructura y a esas empresas industriales y maquiladoras que se están sentando hoy en Paraguay, verdaderamente son gigantescos. Aquellos que saben aprovechar este momento van a verdaderamente ver enormes beneficios en esas inversiones. Ministro, Paraguay es un país de menos de 8 millones de habitantes y alrededor de menos de medio millón de kilómetros cuadrados. Pero, pues claro, usted presentó unas cifras que son fabulosas, son estupendas en comparación con las de otros países, pero cuando uno lee en distintas páginas web y en distintos... Si uno lee los informes de los organismos internacionales, dicen que la pobreza en el Paraguay es del 40%. Es tan alta, pero dicen que esa es una asignatura muy pendiente que tienen ustedes por resolver. Sí, bueno, verdaderamente a la pobreza hay que mirarla como a todas las estadísticas. No podemos enfocarnos en un año, debemos mirar a cuál ha sido la trayectoria de esa estadística. Específicamente Paraguay hoy tiene un nivel de pobreza de más o menos 28%, pero cuando uno se fija lo que ha sido ese camino recorrido, a partir de los últimos 15 años, por un lado la pobreza se disminuyó en un 50%, verdaderamente es un logro gigantesco, creo que es uno de los países que ha reducido la pobreza de manera más rápida en la región. Y de la misma forma, el crecimiento de la clase media es la clase media que crece más rápidamente en toda la región. Hemos, en los últimos 15 años, duplicado el tamaño de la clase media. Entonces, si bien hoy seguimos teniendo desafíos grandes, los desafíos no desaparecen de la noche a la mañana, lo importante es ver que la trayectoria de esos indicadores están en buen camino y eso definitivamente podemos decir que es así. Dicen también las informaciones que le dio el Paraguay que se le pide que sea más duro al país y al gobierno con el lavado de activos, que hay mucho lavado de activos, y por otro lado que el contrabando de tabaco es grave. El 73% de los cigarrillos de contrabando en América Latina vienen del Paraguay y el 10% del total de los cigarrillos en el mundo. ¿Qué está haciendo el gobierno para frenar eso? Bueno, desde el punto de vista del lavado de dinero, verdaderamente esa es una, muchas veces, un imaginario que se tiene. Justamente nosotros hablábamos el otro día al respecto de este tema. Hoy Paraguay está haciendo un abordaje ya desde el punto de vista del gobierno y trabajando conjuntamente diversas entidades del país para abordar este tema. Pero la realidad es que muchas de esas estadísticas de las que vos mencionás se basan en estudios que están un poquito desfasados en el tiempo. Paraguay ha cambiado mucho, justamente hablábamos con representantes del gobierno americano hace pocos meses, al respecto de que muchas de estas cuestiones se basan en un informe que había salido en el año 2008 y que no ha sido actualizado. Entonces, ese informe debe actualizarse para reflejar la realidad de Paraguay de hoy. Si bien hay mucho espacio para mejorar, se está haciendo la tarea de manera mucho más dinámica y diferente y transversal un abordaje desde el punto de vista del Estado. O sea, eso está cambiando rápidamente. Y tu otra pregunta era referente a... Sobre el contrabando de tabaco. El contrabando de tabaco. Bueno, específicamente en el caso de Paraguay es muy particular. Paraguay produce muchos cigarrillos y Paraguay también vende esos cigarrillos dentro del país. Lo que sucede, el contrabando en otros países es algo que está fuera del control de los paraguayos. Si existe, por ejemplo, digamos un contrabando de cigarrillos paraguayos en Brasil, ese es un problema de Brasil. Nosotros específicamente en Paraguay tenemos contabilizada la producción de cigarrillos que si bien es alta, se pagan impuestos de acuerdo a esa producción. Entonces, internamente no vemos que eso sea un problema, sino más bien es un problema de otros países que deben cuidar lo que entra y lo que sale de sus países. Una última pregunta. Hay elecciones presidenciales en el año entrante para que los ciudadanos puedan escoger a quien vaya a reemplazar a Horacio Cártez, el presidente actual. Santiago Peña, que fue ministro de Hacienda y usted fue viceministra del señor Peña, se ha presentado como candidato. ¿Cree usted que va a ganar las elecciones Peña y que sería un buen presidente? Qué pregunta difícil. No es fácil. Es una pregunta fácil de responder. Yo creo que sería un lujo para Paraguay tener a Santiago Peña como presidente. Es una persona extremadamente bien preparada y es una persona también que ha trabajado toda su vida desde que es un adulto para contribuir al país. Era trabajando desde el sector público. Trae también experiencia internacional. Sería un lujo tenerlo a él como presidente verdaderamente. Yo creo que sus chances son altas. Me preguntas a mí qué creo verdaderamente. Yo creo que sí va a ganar. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes hasta la próxima.